Las estrellas se encuentran en el cielo Les llaman constelaciones Siempre estuvieron ahí Pero un día decidieron ser una sola Bajo un nombre Desde ese momento muchas cosas cambian Ahora la una depende de la otra La constelación ya no es una constelación si una de ellas desaparece Pueden pasar cientos y miles de años Pero las estrellas de una constelación no cambian de posición Siempre permanecen juntas A veces es difícil verlo cuando hay noches nubladas Pero siempre están ahí Yo creo que las estrellas estaban destinadas a estar juntas No por casualidad Lo único que estaban esperando es que las descubriesen Y el día en que lo hicieran ¿Te imaginas? ¿No tiramos más todo esto? Igual es fin ¿De qué? ¿Cómo crees? Pero andai buscando algún grupo De haber ¿De verdad? Ah, pero me encantaría ir a ver esto Así, como el test game Ver los trajes Ay, si me imaginas Era una competencia afuera de Chile Eh, no Ay, pero Igual Si andríamos que verlo más seguido Ustedes creen que podamos Serían estrellas De una misma constelación De una misma constelación